¿Cuáles son los derechos humanos? La gente está en situación de calle es un problema de todos, no es un déficit del Estado. Tenemos dos temas, uno que la gente lo ve al pie, en general la gente que está en situación de calle pasa desapercibida o uno trata de que pase desapercibida, no le pasa por arriba. Si una persona andrajosa está durmiendo, echa un bollo en un rincón, la gente pasa de largo, nos la mira, nos la pregunta si le pasó algo. Si una persona detrás está tirada en la calle, todo el mundo va a preguntarle qué le pasó. Entonces tenemos una cuestión social que todavía hay que trabajar. Y esta cuestión social es justamente el que es responsabilidad de todos, el cuidado de todas las personas. El cuidado del prójimo es una responsabilidad social. Y esta es una de las primeras cosas. O sea, después, la cantidad de hogares que hay, la cantidad de recursos que se designen, la cantidad de operadores o de instituciones que trabajen, los derechos de los chicos, es muy importante y hace falta y siempre hace falta más y mayor lugar de esparcimiento y una reforma al sistema educativo y mejores presupuestos para educación y para salud desde ya. Pero fundamentalmente, si no tomamos conciencia de estas necesidades, las necesidades que tenemos como sociedad, de la reestructuración de la familia, del poder de la familia como método primario de concienciación y método primario de socialización y de contención y de cuidado de los chicos, todo lo demás que hagamos por más instituciones y hogares que pongamos no van a rendir mucho fruto. Compartí uno de los chicos que había pasado por acá, hoy con 20 años, ¿no? Había pasado, creo, ¿cuándo había ingresado Mari? Como a los Johnny, a los 8, 9 años, ¿no? A los 13. No, ah, más chiquito. Y parecían más chiquitos. Pero bueno, vino, estuvo acá en un bosquito, después pasó al hogar de adolescentes y hoy, digamos, y él hacía un recordatorio de todo lo que había aprendido, de la misa, que se había enojado, de los no que recibió, pero que hoy a la distancia lo podía entender. Y la verdad que eso es gratificante, digo, porque si al menos uno de todos los que uno va acompañando pudo entender ese acompañamiento y ya con eso uno se siente súper gratificado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y decís, bueno, la tarea no es en vano. Porque otra de las cosas que no hablamos es que es una tarea un poco frustrante muchas veces. Cuando uno proyecta, digo, cuando uno mete la pata en esa proyección que haces para con otro, vos un chico decís, bueno, tiene todo este potencial, ¿cómo él no lo ve? ¿cómo no puede hacer esto? ¿no puede hacer lo otro? Ahí meteríamos la pata si nosotros pensamos que todo lo que nosotros proyectamos es que ese chico, esa chica no quiere hacer. No, porque en realidad es una persona que va decidiendo. Nosotros vamos aprendiendo a acompañar eso, pero eso, ¿no? Uno va manejando las frustraciones en este trabajo porque vos podés decir, bueno, lo que Manny te contaba hoy, pensás que alguien que está seis meses acá no se va a ir y un día decide irse y no hubo manera de que vuelva, entonces es duro eso. Y bueno, en realidad seguís otra vez peleando.